El tema correspondiente a este día lleva como título Mi ofrenda, prueba de mi fe. Queremos estudiar este tema a la luz de una historia muy conocida de las Escrituras y poder sacar lecciones espirituales que nos puedan ayudar a entender mucho mejor la importancia de las ofrendas en nuestra vida cristiana. En Génesis capítulo 22, versículo 1, nos dice, Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, eme aquí. Este versículo 1 del capítulo 22 del libro de Génesis nos dice que Dios probó a Abraham, la prueba grande de Abraham, y nos preguntamos, ¿por qué tenía Dios que probar a Abraham? ¿Por qué era necesaria una prueba para Abraham? Podemos entender algunas razones de por qué era necesario que Abraham fuese probado. Por ejemplo, mientras estaba en Egipto, Abraham hizo un acuerdo con Sara. Dice, como tú eres una mujer de hermoso aspecto, cuando te vean me van a querer hacer daño a mí para quedarse contigo. Así que di que eres mi hermana, porque realmente también somos hermanos, aunque no hermanos de padre y madre. Entonces, vamos a hacer este acuerdo. Ella consintió con la propuesta que él le había hecho. Y entonces, cuando fue llevada delante de Faraón y vieron su aspecto y querían hacerle bien, y le hicieron bien a Abraham por causa de ella, quien había dicho que era su hermano, pero Dios hirió con plagas a Egipto. Y cuando se buscaron las razones de esto, entonces se descubrió, es que no son hermanos. Ella es la esposa de Abraham. Lo hemos visto en tal y tal cosa, que eso no es de un hermano. Y entonces, la palabra del Señor establece que Faraón hasta se sintió mal con todo lo que pasó. Pero ese error de Abraham había demostrado que tenía falta de confianza en Dios. Porque ese Dios que le habló al Faraón y que le mandó esas plagas, y cuidado si me tocas a Abraham, no era el mismo Dios que podía haberlo hecho antes de que el Faraón llegara tan cerca de quedarse con la esposa de Abraham, que Dios no se lo permitió. Claro que Dios podía hacerlo, pero le faltó fe y confianza a Abraham. Había mostrado desconfianza de Dios cuando después de Dios haberle hecho la promesa de que su descendencia sería como las estrellas del cielo, pasaron algunos años, unos 11 años, Sarai le propuso a Agar a su sierva como esposa para que tuviese un hijo de ella. Es posible que sea de esta manera, porque mira, ya a mí me cesó la costumbre de las mujeres, ya pasa esto, y entonces es por ahí, yo creo, porque la sierva me pertenece y lo que ella tenga es mío. El detalle es que consintió Abraham con la propuesta que le hizo Sara, y esa fue una falta de confianza en la promesa de Dios. Así que podemos citar estas dos principales razones que habían evidenciado una falta de confianza de Abraham en Dios. Pero Abraham había sido un hombre íntegro. Ahora necesita demostrar, necesita Dios probar a Abraham de que realmente confía en él, de que realmente Abraham confía en Dios, que su fe es prístina. Así que la prueba que Dios le pide a Abraham viene por los errores cometidos anteriormente. De hecho, hermanos, cuando fallamos en demostrar nuestra fe, en evidenciar nuestra fe delante de Dios y del universo que contempla expectante lo que está pasando en este planeta Tierra, Dios necesita evidenciar que realmente mi fe está puesta en él y solo en él. De que él es lo primero, lo mejor y lo más importante. Dios necesita evidenciar eso ante el universo. Lo mismo que vamos a ver en el desarrollo de este estudio. Así que en el capítulo 22 de Génesis, verso 2, dice el Señor, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ve a Moria, a este monte, y ofréceme a tu hijo. Abraham podía pensar, pero Dios no pide sacrificios humanos. ¿Por qué me está pidiendo el sacrificio de mi hijo? Está pidiendo que él sacrifique al hijo que le nació en su vejez, él con 100 años, Dios le está pidiendo algo que era muy duro y muy difícil para Abraham. Sacríficame a tu único. Pero ya Imáel había nacido. Pero Dios le llama a Isaac tu único, porque el otro hijo no es el hijo de la promesa. El que Dios reconoce como el hijo de la promesa es a Isaac. Y a este hijo de la promesa, Dios le pide a Abraham que lo entregue en sacrificio. Ofrécelo en holocausto. El holocausto era una ofrenda quemada completamente. Si tú vas a sacrificar a tu hijo como al cordero que se sacrificaba en holocausto. No fue nada sencillo. Fue la prueba más grande que podía recibir hombre alguno para alcanzar el nivel más alto que él debía alcanzar en su fe. Entonces Dios lo somete a esta prueba tan alta, tan grande. En esta visión, el Señor le está hablando a su siervo. Abraham ahora tiene que seguir en el camino de la fe que ya había tomado previamente. Porque cuando él vivía en Ur de los Caldeos, el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham salió. Eso fue una obediencia por fe. Había dejado atrás las tumbas de sus antepasados, la patria de sus padres. Había vagado como peregrino por la tierra que sería su herencia. Así había demostrado fe en Dios. Pero esos momentos donde flaqueó su fe, ahora demandan que Dios le dé una prueba para él poder evidenciar su fe. Abraham había esperado durante mucho tiempo el nacimiento de su heredero. Pero la promesa se le hizo veinticinco años antes. Abraham, cuando nació el hijo de Agar, Ismael, el Señor le dijo, mira, deja que se vaya. Y destierra a su hijo con su madre, con dolor de su alma, porque era su hijo de sus entrañas también. Pero Dios le dijo que lo hiciera. Y él lo hizo. Pero ahora que el hijo de Abraham ha crecido, ahora que llega a la adultez, es importante saber, porque hay muchas personas que dicen que era un muchacho, un muchacho, y lo pintan como con 12 o 13 años. No. En el libro Patriarcas y Profetas, página 129, dice que el hijo de la promesa había alcanzado la edad adulta. Cuando Dios pidió que lo sacrificara. Había alcanzado la edad adulta. Era un adulto. Así que mínimo tenía 18 años. Mínimo tenía 18 años. En ese momento, ahora, cuando el hijo ya puede procrear, cuando ya puede formar una familia, entonces el Señor le dice que lo sacrificara. ¿Qué habrá pasado por la mente de Abraham ante semejante pedido? La orden debe haber torturado atrozmente el corazón de Abraham. Isaac era el consuelo de su vejez. Había nacido cuando él tenía ya 100 años. Era el heredero de la bendición prometida. La pérdida de este hijo debido a un accidente o alguna fiera que lo atacaron había sido terrible para los días finales de la vida de Abraham. Pero que ahora a ese hijo el Señor le pida que lo sacrifique, le parecía a Abraham algo horrible. No fue sencillo. Ah, sí, Señor, voy corriendo alegre a hacer esto. No, no fue tan sencillo como pudiésemos pensarlo. Fue muy difícil para Abraham porque nunca se había registrado previo a esto que Dios pidiera algún tipo de sacrificio de un ser humano, como de hecho nunca más lo registra la Biblia. Hay personas que quieren explicar el relato que narra posteriormente el libro de jueces de Jefté cuando el Señor le dio la victoria y que él dijo que iba a hacer el sacrificio y entonces le salió al encuentro la hija y entonces ella dice allí que salió a llorar su virginidad y todo. De hecho, ese tema es para entender claramente que no fue ella sacrificada, no fue ella entregada como holocausto ni sacrificada, ni murió ella en ese sacrificio. El sacrificio que se hizo de la hija de Jefté fue que se quedó virgen el resto de sus días. Por eso dice el registro que ella salió con sus amigas a llorar su virginidad. O sea, fue dedicada al Señor, no matada, no muerta, no sacrificada en holocausto, sino entregada al servicio de Dios. Por eso salió con sus amigas a llorar la virginidad. Así que la palabra de Dios nos ayuda a entender, mis amados, que cuando el Señor nos llama a hacer una labor, Él espera que podamos hacerla con fidelidad. Abraham fue tentado a creer que estaba en la ilusión, que no era real. Fue tentado. ¿Cómo va a ser que me están pidiendo ahora que mi hijo es adulto, ahora que ya estoy más cerca de ver mi descendencia después de él, que va a ser como las estrellas del cielo? ¿Cómo es que ahora Dios me pide que lo sacrifique? Abrumado por la duda y por la angustia, se arrodilló y oró al Señor pidiendo una confirmación. Y el Señor le confirmó lo que ya le había dicho en visión. Así que no tenía otra cosa que hacer. Este hombre decidió que nunca más iba a desconfiar de Dios. Después de las experiencias que tuvo y ver el cumplimiento de la promesa de Dios, ya nunca más voy al camino de la desconfianza y de la duda. Así que como esta orden debía ser obedecida, él salió para sacrificar a su hijo. Dice el versículo 3, Abraham se levantó muy de mañana, en albardó su asno, tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Qué pasó que no le dijo nada a su esposa? ¿Por qué él se levantó muy de mañana, tomó los siervos, hizo toda la preparación y salió sin decirle nada a su esposa? ¿Y acaso no debió consultar esto con su esposa? Pero recuerden que Sara tenía 90 años cuando nació. Así que si este joven anda por los 18, 20 años, estamos hablando de que Sara debe tener alrededor de 110 años y que es su único hijo también y que las madres son tan apegadas a los hijos. Así que Sara podía hacer un estorbo a que se cumpliese lo que Dios le había pedido. Abraham decide ir a hacer lo que Dios le ha dicho que él sabe y Dios le ha confirmado que esto es lo que le ha pedido sin decirle nada a Sara para que no se interponga en los planes que Dios tiene. Por ahí comienza a verse ese cambio en la vida de Abraham. Por ahí comienza a haber un cambio. Al tercer día después que salieron narra el versículo 4 estamos leyendo ahora el verso 4 de Génesis 22 alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos cada vez que se acercaba su corazón palpitaba más fuerte pensando en cómo se iba a ejecutar esto que el Señor le había dicho y entonces contempló en ese monte una nube de gloria y eso le dio una vez más la confirmación de que era el lugar que Dios había elegido y que lo que él estaba haciendo era lo que Dios le había pedido cuando él vio esa nube de gloria que se posó sobre el monte moria el verso 5 de Génesis 22 sigue diciendo entonces dijo Abraham a sus siervos esperate aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros porque no subió con los siervos por lo mismo por lo que no le dijo a Sara estos siervos iban a permitir que Abraham matara a su hijo en sacrificio no lo iban a permitir así que para que no se interpusieran en lo que Dios había designado entonces dejó a los siervos allá para que cuando le tocara hacer este sacrificio solamente tuvieran él su hijo y Dios y poder hacer lo que Dios le ha pedido así lo hace Abraham y a veces yo pienso que tenemos que preguntarnos qué situaciones de nuestro alrededor pueden interponerse en el plan que Dios tiene para tu vida cuando Dios nos pide que hagamos algo tenemos que estar dispuestos a hacer lo que Dios nos pide independientemente de lo que Dios nos esté pidiendo tenemos que estar dispuesto a ir donde Dios me pide que vaya a hacer lo que Dios me dice que haga y todo aquello que pueda interponerse en ese plan de Dios entonces dejarlo de lado y seguir adelante hacia la dirección que el Señor ha establecido para nuestras vidas pasamos al versículo 6 donde nos dice y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo y y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos entonces habló Isaac Abraham su padre y dijo padre mío y él respondió heme aquí mi hijo y él dijo he aquí el fuego y la leña más dónde está el cordero para el holocausto cualquier persona ante una pregunta así se hubiese derrumbado y hubiese pensado qué estoy haciendo qué es lo que voy a hacer ya me descubrieron no esa no fue la actitud de Abraham la actitud de Abraham está en el versículo 8 cuando él responde lleno de fe y confianza en Dios Dios se proveerá de cordero para el holocausto hijo mío e iban juntos son palabras de un hombre de fe en Dios que sabe que para Dios no hay imposibles son las palabras de fe de un hombre que está dispuesto a hacer lo que Dios le diga aunque sea la muerte de su hijo porque Abraham sabe que ese Dios que le dio ese hijo tiene la capacidad de resucitar a ese hijo si fuera necesario esa fe y esa confianza que tiene Abraham en Dios son expresadas en estas palabras Dios se proveerá de cordero versículo 9 cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña este versículo nos da a entender de forma clara que Abraham habló con su hijo porque no era un niñito era un hombre era un adulto así que como era un adulto Abraham no tenía la capacidad de amarrar a su hijo al altar que él había edificado no tenía esa capacidad ¿qué edad tenía Abraham? por lo menos 120 años así que Abraham se sienta con el hijo y le dice le explica con voz temblorosa imaginemos por un momento se sientan allí con voz temblorosa muy queda con una tristeza profunda Abraham le revela el mensaje divino a su hijo Dios me ha pedido que te entregue en sacrificio como holocausto cuando Isaac escucha estas palabras dice patriarcas y profetas página 131 las recibe con terror y con asombro cuando se entera de lo que su padre quiere hacer pero no opuso resistencia no opuso resistencia nos está diciendo esto entonces que cuando Isaac entiende que él va a ser un holocausto delante de Dios que su padre lo va a sacrificar Isaac está dispuesto a ser sacrificado y es más cuando su padre no encuentra cómo es que lo va a amarrar él mismo motiva a su padre él mismo entusiasma a su padre a seguir adelante en lo que Dios le ha pedido porque vemos a un Isaac que está dispuesto a ser sacrificado y que en vez de oponerse adelante padre átame haz lo que tienes que hacer estoy presto no te detengas Dios te dijo que hiciera eso sigue adelante yo estoy aquí para eso ¿de dónde viene esto? bueno Isaac había sido formado a obedecer con prontitud y confianza desde que era un niño durante toda su infancia fue formado de esta manera estamos hablando de que Isaac compartía la fe con su padre esa fe de Abraham había sido transmitida a su hijo por eso vemos a un Isaac tratando de calmar a su padre en la desesperación que éste tiene y que siga adelante con el plan de Dios se dan el último abrazo y entonces dice el verso número 10 de Génesis capítulo 22 que estamos leyendo y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo Abraham Abraham y él respondió M aquí versículo 12 no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo tu único se completa la prueba Dios detiene el golpe mortal que ya Abraham estaba presto a dar para el sacrificio no extiendas tu mano no le hagas nada ya sé que temes a Dios el señor recibe la confirmación de la fe y la confianza que había perdido Abraham previamente esos episodios de desconfianza quedan atrás con este hecho extraordinario de la fe probada de Abraham verso 13 entonces alzó Abraham sus ojos y miró y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo aleluya Dios había hecho provisión con ese carnero y cuando él ve el carnero aquí está como te había dicho Dios proveyó el sacrificio para el holocausto qué maravilloso es ver lo fiel que es Dios y cómo se evidencia esto en el ejemplo y la vida de Abraham y llamó Abraham el nombre aquel lugar Jehová proveerá Jehová yiré por tanto se dice en el monte de Jehová será provisto qué extraordinario final encontramos en esta historia un final feliz de un hombre fiel de un hombre que está restaurando su fe cuántos de nosotros hubiésemos desechado a Abraham por los errores del pasado cuántos de nosotros hubiésemos desechado a Abraham cuando convivió con Agar cuando mintió de lo que pasó en Egipto cuando dijo que era su hermana en lugar de su esposa pero Dios no desecha por los errores cometidos cuando hay confianza arrepentimiento y fe en el Señor así que en esta vida de Abraham estamos viendo la gracia la misericordia el amor y la bondad de Dios los errores del pasado Dios te brinda la oportunidad de que puedas enmendarlos y seguir adelante verso 16 y dijo por mí mismo he jurado dice Jehová que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo tu único desierto te bendeciré multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste noten como termina el verso 18 el señor le hace grandes promesas sobre su descendencia sobre todo lo que va a venir en bendición sobre él todas las naciones van a ser benditas pero todo eso viene dice por cuanto obedeciste la fe y la obediencia van de la mano por la fe él obedece y es como Pablo lo describe en el libro de Romanos mis amados la palabra del señor nos está ayudando a entender claramente que servimos a un Dios de misericordia de amor de bondad ahora hay algo más que yo quiero que veamos de esta historia que es lo que a mí me emociona y me impacta cuando leo lo que dice el libro Patriarcas y Profetas en la página 133 voy a compartir con ustedes esta cita extraordinaria dice el sacrificio pedido a Abraham no fue solo para su propio bien ni para el beneficio de las generaciones futuras sino también para instruir a los seres sin pecado en el cielo y en otros mundos o sea que la prueba que Dios le está pidiendo a Abraham no fue solo para el beneficio de restaurar su fe y para las generaciones futuras de esta tierra no también fue para Dios instruir a los seres sin pecado los que habitan en el cielo los seres que habitan en otros mundos dice la sierva de Dios si hay vida en otros mundos y hay varios libros donde la sierva de Dios nos habla acerca de que hay vida en otros mundos y que por allí en uno de esos mundos se encontró a Enoch amados la trascendencia de la prueba de Abraham va más allá de este planeta tía en esta cita de patriarcas y profetas el campo de batalla entre Cristo y Satanás el terreno en el que tiene lugar el plan de redención es el manual del universo habiendo demostrado la falta de fe de Abraham de Abraham en las promesas de Dios Satanás lo había acusado ante los ángeles y ante Dios de no ser digno de sus bendiciones porque tenemos como nos dice Apocalipsis capítulo 12 a un acusador de los hermanos que está esperando el más mínimo error que cometamos para irnos a acusar delante de Dios y por eso se le llama el acusador ese estaba diciendo él no merece la bendición porque mira lo que hizo en Egipto mira lo que hizo con Agar sigue diciendo la misma cita Dios quería probar la lealtad de su siervo ante todo el cielo mostrar que algo menos que la obediencia perfecta no puede ser aceptado y revelar plenamente el plan de salvación que extraordinario hermanos lo que nos está diciendo esta cita es fabuloso lo que estamos viviendo aquí en esta tierra es el manual del universo no es solamente mi vida mi caso y ya se quedó allí lo que está pasando conmigo Dios lo está mostrando para todo el universo por eso es que la rebelión no se levantará dos veces si se la vive porque el universo entero está mirando lo que está pasando en este planeta los seres celestiales fueron testigos de la escena en la que la fe de Abraham y su submisión de Isaac fueron probadas el juicio fue mucho más severo que el impuesto a Adán mucho más severo que la prueba que se le puso a Adán y esto es mucho decir claro ustedes saben que en el en la prueba de Adán fue no comas de este árbol que está en el medio de muerte pero Abraham se le está pidiendo sacrificame a tu hijo del que ya tú te has apegado a tu hijo que ya es adulto sacrificame al único hijo que tiene no a uno de una docena al único el sacrificio que se le pide a Abraham el juicio que se le da a Abraham fue mucho más severo que el juicio que se le entregó a Adán y en esa cita en la página 132 yo quiero que ustedes vean lo que dice la sierva de Dios en este texto todo el cielo fue testigo absorto y asombrado de la impecable obediencia de Abraham todo el cielo aplaudió de felicidad las acusaciones de Satanás resultaron ser falsas Dios le dijo a su siervo sé que temes a Dios me emociona saber que el cielo aplaudió por la fidelidad de Abraham cuántas veces hemos llevado tristeza dolor sufrimiento cuando fallamos cuando flaqueamos cuando dudamos llevamos dolor sufrimiento tristeza al cielo pero cuando somos fieles al Señor y salimos airosos en las pruebas por las que atravesamos entonces al igual que con Abraham el cielo aplaude nuestra fidelidad porque Dios tiene lo que pasa en este planeta como un manual para el universo que grande es Dios joya los testimonios tomo 3 página 37 dice el Señor creó cada árbol del Edén agradable a los ojos y bueno para la comida e invitó a Adán y Eva a disfrutar libremente de su generosidad pero hizo una excepción no debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal Dios se reservó ese árbol como un recordatorio constante de que él poseía todo Dios era el dueño así que para que tú recuerdes que tú no eres el dueño mira ese árbol que está ahí en medio no comas de todo lo demás pero de ese no como que te estoy diciendo el dueño soy yo y te estoy dando las normas la norma indica tú puedes comer de todo allí pero de ese no comas porque no es tuyo yo te lo estoy dando para que lo administres ese árbol me pertenece no lo toques así que el árbol de la ciencia del bien y del mal era una prueba constante para que el hombre recordara que él no era el dueño que él era el administrador de lo que el dueño había puesto en sus manos en la review en general del 6 de diciembre de 1887 dice la sierva de Dios el señor no necesita nuestras ofrendas pero es la única manera en que podemos expresar nuestra gratitud y amor a Dios no proporcionó ninguna otra la única manera como podemos expresar nuestra gratitud así lo está diciendo la sierva de Dios no hay otra forma mejor que esta para expresar nuestra gratitud por lo que Dios ha hecho y hace por nosotros así que no toquemos lo que Dios se reserva y recuerden que ya vimos que Dios dice me habéis robado vuestros diezmos y ofrendas no es solamente el diezmo cuando retenemos la ofrenda también estamos robando a Dios que se llama la tienda así que el señor aunque no necesita nuestras ofrendas lo ha dejado como un medio de que nosotros podamos expresar nuestra gratitud a Dios a quienes viene Jesús a buscar salmo 55 dice juntarme mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio quienes son los que hacen pacto con sacrificio delante de Dios todos aquellos que hemos aceptado el sacrificio pleno y expiatorio de Cristo como bueno y válido para nuestra salvación así que yo hago un pacto de fidelidad a Dios cuando acepto a Cristo como mi señor y Dios y ese pacto debo obedecerlo debo ser fiel a ese pacto y termino citando el salmo 50 14 que nos dice ofrece a Dios tu gratitud cumple tus promesas al altísimo hiciste un pacto con Dios cumple ese pacto cumple tu promesa pero el verso nos dice primero ofrece a Dios tu gratitud Dios Dios anhela que tú y yo expresemos nuestra gratitud mis ofrendas son una prueba de mi fe en Dios mis ofrendas son una expresión de mi gratitud a Dios Dios no dejó ningún otro medio para expresar nuestra gratitud delante de Dios yo quiero ser agradecido delante de Dios y tú quieres también expresar tu gratitud delante de Dios que Dios te bendiga